No encajes, no vas a ir, aunque yo te morí No bajes, no vas a ir, aunque yo te morí Necesitan que te quedes así, que no entiendas que se puede salir Desposado para no decir, con temores para no pedir Atravese lo que pienses y sientas, porque somos locos y nazales potenciales blancos de control No se justifica ni el desgano el egoísmo y el horror No bajes, no vas a ir, aunque yo te morí No bajes, no vas a ir, aunque yo te morí Necesitan que te quedes así, que no entiendas que se puede salir Desposado para no resistir, con temores para no pedir Atravese lo que pienses y sientas, porque somos locos y nazales potenciales blancos de control No se justifica ni el desgano el egoísmo y el horror Vas a morir Vas a morir Cuente de plena Morir Se te plena Va a morir Se te plena Morir Se te plena Morir No se justifica que te quedes así, que no entiendas que se puede salir Atravese la verdad Están tus ojos Todo el amor No se justifica que te quedes así, que no entiendas que se puede salir No se justifica que te quedes así, que no entiendas que se puede salir Subtitulado